¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a otro vídeo! Bienvenidos porque hoy tenemos uno de los topics que más me habéis preguntado durante prácticamente todo lo que va de FNCS y prácticamente en casi todos los vídeos que he hecho Y es cómo jugar el midgame, sí, correcto, hoy tenemos ese vídeo Pero os voy a decir que vamos a tener una partida un tanto especial Vamos a ver a Aqua y a Stumpy jugar el midgame Quiero que seáis conscientes de ello, quiero que veáis por vosotros mismos cómo lo juegan ellos Es una situación un tanto diferente a la que puede tener todo el mundo Pero es muy parecida en general porque es algo que deberíais hacer Así que, sin más, vamos con la partida Bueno, jefes, aquí tenemos a Aqua y a Stumpy, ¿vale? Vienen de Grotto, han tenido Grotto completamente free Esto es una de las partidas que ganaron en el fin de semana de la Fortnite Championship Series Y, como veis, la primera zona le cerró bastante cerca de Grotto Sin más, fueron a la zona, ellos estaban farmeando Cuando llegó la zona, pum, se pusieron en la zona Salió siguiente zona y avanzaron hasta borde de zona Muy importante, lo que hicieron es intentar buscar tags con el sniper a la gente de Retail Y luego fueron yendo ya hacia la zona Una vez posicionados ahí, se han puesto en dos torres Y están buscando tags de tormenta Y están buscando, sobre todo, a alguien a quien snipear Que ahora lo hará el Tito Stumpy, ¿vale? Esto es un concepto muy importante Porque lo que están buscando simplemente es Tags de tormenta, tags de tormenta, tags de tormenta, tags de tormenta Me pongo borde de zona, intento ver si puedo dar algún snipazo Ahí va, ahí va Aqua, ahora va a ir Stumpy Y simplemente van a estar buscando esos, esos tags constantemente Que tanto te ayudan a pasar este midgame Como veis, están borde de zona, están buscando a gente O bien con el AR, o bien con el, con el sniper Y han hecho, como dos bases, ¿vale? Una, donde estaban posicionados antes Y otra, ahora, donde están posicionados Es bastante, es bastante sencillo Como, como podéis ver Antes estaban en esta, en esta base de aquí Y ahora están en esa base de allí Muy fácil, muy rentable Porque obviamente haces un, un replace Te haces dos, te haces dos, eh, torres Y vas intentando buscar hits de surge Y el concepto ahora mismo es, eh, bastante similar Dos torres, una pegada a otra A mi personalmente esto no me gusta, ya sabéis por las granadas y demás Pero bueno, en líneas generales no hemos visto Un exceso de granadas a la hora de ver a dos personas plantadas en FNCS Obviamente cuando a una persona le están spameando Le van a, 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 llover esas granadas Pero no hemos visto un abuso tan grande De, hay una persona posicionada Le voy a tirar esas piñas No hay un abuso Obviamente existe Pero ya no es tan común Aquí Stumpy Pues, eh, simplemente A lo que se van a dedicar es Abusar con la, con la minigun Abusar con esas herramientas de, de spam Ahí hace bastante daño Noquea uno Y tienen algo, eh, de Surge Y 235 por encima ya con, con ese, con ese snipazo Doble franco, RPG Y aquí lo que quiero que, que entendáis Y el concepto que están aplicando Stumpy y Aqua Es muy sencillo, ¿vale? Eh, están abusando constantemente De el sniper, RPG Y el AR con el, con el sniper Ya está Sniper, tiro de AR Sniper, o doble sniper O sniper RPG Constantemente Si no tenéis eso Si no tenéis esas herramientas Lo que tenéis que buscar O incluso la minigun por parte de Aqua Lo que tenéis que buscar es El abuso del AR Buscar tags de AR Todo el rato Todo el rato Fijaos como Stumpy y Aqua No paran No cesan El, el, el Intentar buscar esos tags de tormenta Porque son súper, son súper importantes En este mid game, ¿vale? Entonces a la hora de intentar Eh, localizar esos, esos tags Lo único que hacen es Dos torrecitas Ventana Pum, 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 pum Y avanzamos un poco esto, ¿vale? Porque quiero que, que entendáis Cómo se van a mover aquí Porque la zona Está relativamente cerca Pero de nuevo Se van a tener que Seguir moviendo Como veis Han hecho dos bases Una aquí Y otra aquí Por lo tanto Si les cerraran atrás Se podrían ir a esa base Muy importante Ese pequeño detalle De hacer replays Si puedes Y luego hacer replays En otro lado Pero Hay que tener esa Y hay que contemplar Esa posibilidad, ¿ok? Aquí simplemente Van a seguir Van a seguir con esa agresividad Que les, que les caracteriza Tanto a, a Aqua Y a, y a Stumpy De Voy a intentar Buscar este pequeño replays Si no puedo Pues no pasa nada Que le puedo colar al RPG Le colo al RPG Pero me voy No, no hago W Sino lo que están haciendo aquí Fijaos como en ningún momento Aqua y Stumpy En las finales Si habéis visto las partidas Hicieron W No hacen W Aprovechan las oportunidades Que les da el juego Si en ese momento Aqua ve un francazo Y Stumpy tiene un RPG Lo utilizan Que ven doble franco Lo utilizan Que ven, que ven la minigun Por parte de, de Aqua Lo utilizan también Fijaos como van Stumpy va Cuatro armas Una cura Aqua va Tres armas Dos curas Y la única utilidad Que tienen es un pad Única entre comillas, ¿no? Entonces al final Eh, está más que claro Que, que lo que buscan Y fijaos las kills de Aqua En el, en el late Es late game Late game Late game Late game ¿Vale? Aquí están haciendo replays En, en Lazy Esta es una de las partidas Que se trae en, en Lazy Eh, es una estrategia Que utilizaban mucho Mr. Savage y Benji El hecho de plantarse Y priorizar plantarse En ciudades Antes que plantarse En, en borde de zona Siempre que te puedas plantar En una ciudad Y encima borde de zona Ellos, en el, en la World Cup Explicaron que, que les gustaba Muchísimo, muchísimo más Por lo tanto Ya os digo Aqua Stumpy Se plantan en, en Lazy Lo priorizan Eh, bastante Y la siguiente zona Que, que vais a ver Es una zona Amigos Que es relativamente Compleja ¿Por qué? Porque hay muchas elevaciones Sobre todo en la parte En la parte izquierda ¿Vale? En la parte donde están Eh, posicionados Estos cuatro jugadores Hay un high ground Bastante interesante Y luego Que dependiendo De donde cierre la zona Va a estar complicado Porque si cierra hacia la izquierda Se les puede complicar Aqua y a, y a Stumpy Entonces vamos a ver Que es lo que hacen Porque siempre es una de De las preguntas Que, que hacéis ¿No? Me planto por de zona Que es lo que hago Que es lo que busco Muchas veces Tenéis que buscar Lo que os permita La partida ¿Vale? El, el, el Lo que os de Aquí a, a Stumpy Y a Aqua Le da un ángulo Donde pueden spamear Con, con la minigun Y donde pueden seguir Haciendo daño Para ese, para esos Tags de surge ¿Vale? Tenéis que estar activamente Buscando esos tags De, de tormenta ¿Puedo dar este tiro a AR? Lo doy Puedo dar Tenéis que practicar También mucho Kovacs Para no, para no fallar Esos tiros de AR Que son tan, tan importantes Sniper, minigun Spam de AR Constantemente ¿Vale? Vamos a ver mucho eso Aquí como veis Están siendo bastante pacientes Están esperando A que la gente rote Porque ellos están En una posición Si os fijáis Que Ya están Prácticamente Dentro de, dentro de zona En el caso de De Aqua Está, perdón De Stumpy creo que es Está un pelín fuera de De lo que es la zona Pero ellos van a estar Dentro de zona Por lo tanto Saben Saben muy bien Que La gente Tiene que rotar Hacia ellos Ven a toda esta gente A rotar Y empiezan a dar Tags de Tags de tormenta Como podéis ver No están Replaceando Toda la estructura No, no, no Han replaceado Una pared Y están buscando Tags de tormenta Esto es un error Que comete Muchísima gente Que es Buah Me ha cerrado La cuarta zona Voy a replacear todo No hace falta Replaceas una Y empiezas a Dar tiros de Surge ¿Vale? Como veis La gente está Entrando Esto empieza Intentando localizar A gente Expande un poquito Para estar un pelín Más dentro De lo que es la zona Tira un RPG De nuevo Buscando Tags de Surge Todo el rato 270 por encima Y eso que han hecho Bastante daño Ahora bien ¿Qué pasa con la zona? Les cierra Muy Muy Fácil Y aquí siempre tenéis Que tomar la decisión Cuando os cierra La zona Fácil De Empezar a cortar Rotaciones Y tenéis que entender Cómo funciona Esta parte Del mapa ¿Vale? Os fijáis que Esto es La midzone Es decir Mitad dentro Mitad fuera Quinta zona Esta es la quinta zona Esta es la cuarta Y Tenéis que entender Que la gente No va a rotar por el medio Nadie va a rotar por el medio Prácticamente nadie Va a rotar por el medio La gente va a rotar Por el borde izquierdo O por el borde derecho Y tenéis que entender Dónde estáis posicionados Esta gente Del borde derecho Tiene que cortar La rotación De toda esta gente Que está viniendo Y la gente Del borde izquierdo Tiene que cortar Toda la rotación De la parte De arriba Eso es así Aquí Y en Kazajistán ¿Por qué? Porque vais a poder optar A más frags Si estáis Constantemente Cubriendo Toda esta parte Que si estáis mirando A la gente Que rota por la izquierda ¿Por qué? Porque van a empezar A buildear Porque esta gente Puede taparles también Entonces tenéis que fijaros Tenéis que fijaros Constantemente En la parte De arriba En el caso De Stompy Y de Aqua Súper 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 importante Saber dónde estáis Saber en qué zona Estáis Y en el caso De que seáis por ejemplo Nate y Anderex La rotación No puede ser por el medio Porque en el momento En el que rotéis Por el medio Toda esta gente Os va a reventar Es súper fácil Aquí tenéis que rotar Detrás de toda la gente Que rote ¿Vale? O bien con un pad O bien andando O bien rezando Si no tenéis Mats Pero las rotaciones Como vais a ver En unos instantes Son por bordes ¿Vale? Fijaos cómo están rotando Ya por el borde derecho Ignasi y Kode Provoke y Tuz Que tiran un pad Erreloa Endreta Snack Toda esta gente Tirando pads Y todo el mundo Rota al final Por los bordes Hay muy 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 Poca gente Que haya rotado Por el centro ¿Vale? Esa es la gente Que posiblemente Este más perjudicada Como podéis ver 58 estructuras Que son 500 de material 600 de material Han tenido que gastar Ese pad No están muy muy cómodos Y además Es una posición Muy compleja Por el simple hecho De que De nuevo Vais a perder Mucha vida Porque Es un target Muy muy fácil El ir Hacia adelante ¿Vale? Vamos a volver Con Stompi Y con Aqua Que sin más Han pegado Tags de tormenta Como podéis ver Han hecho 240 de daño A la gente Que volaba Y quiero que entendáis Que esta gente Lo tiene complicado Para entrar Otra vez de nuevo Con los pads ¿Vale? Aquí Stompi y Aqua Cogen un poquito Cogen un poquito El high Y aquí es cuando Para mi Se acaba Lo que vendría siendo El mid game ¿Vale? Obviamente Ya donde os salga La zona Pues Es cuestión De suerte Entre comillas Y Sin más Esta partida La vemos hasta el final Es una partida Que la ganan Stompi y Aqua Pero espero Que hayáis entendido Un poco El concepto Del late game No vamos a explicar Nada de late Eso lo dejaremos Para el vídeo De mañana Y Sin más Espero que Que os haya gustado Espero que hayáis Disfrutado Y vamos a ver un poquito Y vamos a reaccionar A la partida De Aqua Y de Stompi Porque sin duda alguna Fue una partidaza Ganaron Os recuerdo La FNCS Semana 2 De De duos La minigun Que esta Completamente Rota Amigos Ya que es cuando Empieza a Hacer estragos Aqua y Stompi ¿No? Stompi hace muchísimo Muchísimo daño Aqua Avanza muy bien Y todos estos Pads Que son una auténtica locura Aquí vas a conseguir Muchísimo daño De tormenta Si es que necesitaras Daño de tormenta Además has establecido El high Muy bien Aqua Sabe perfectamente Como Como molestar A la gente Del segundo high Me dan recuerdos Me dan recuerdos De cuando ganó La World Cup Con la minigun Hay que Hay que tener Cuidado Al darle una Una mini Gana Aqua Porque te puede ganar Te puede ganar El solo La FNCS Y Y en fin Aquí sin más Lo que hacen es Mantener high Conceptos Muy sencillos Que luego En el día de mañana Veremos Spamean a gente Cortan Cortan Muchísimas rotaciones Y pillan kills Completamente gratis Me gustaría que El Que el espectador Funcionara Pero vamos Como ya os digo Que está bastante Complicado Tiene Mil balas Aqua O sea que va a poder Utilizar esa Esa minigun Como le plazca Y veis aquí como Stumpy pues le acompaña Bastante bien Stumpy lamentablemente No está cogiendo Ninguna kill Que me parece Bastante extraño A ver para Aqua Es muy fácil Con la minigun A Stumpy le va a costar más Además No teniendo tantas balas De AR Pero bueno Que veáis Que mantienen El high Que no tienen Materiales Excesivos ¿No? Pero bueno Con la mini No te sube nadie Controlas muy bien Lo que es la altura Aquí se va a bajar Stumpy Se baja Aqua también Y aquí Va a acabar El game Buena partida De De Aqua Y de Stumpy Se llevaron El top 1 Y mañana Nos vemos Jefes Con los conceptos De late Un beso Un abrazo Como siempre Espero que Os haya Ayudado El vídeo Nos vemos mañana Chao Chao